Hola, buenos días. Actualmente vamos a comenzar el tema lugar de las raíces, también conocido como LDR. Este es un tema que está enmarcado dentro de la asignatura electrónica de control del cuarto curso del grado de Ingeniería de Tecnología y de Telemunicación. Este método nos servirá para gráficamente visualizar cómo un sistema que está alimentado negativamente se comporta en función de un parámetro. Esto nos permitirá, viendo ese comportamiento, cómo diseñar de una forma más óptima un controlador de forma que podamos cumplir una serie de requisitos dados previamente. Comenzando con el tema, vamos a ver una breve introducción para ver lo que implica este método. Básicamente, como he comentado, este método simplificaría el diseño de los controladores al utilizar esa parte gráfica que es mucho más visual y más simple de entender. Aquí tenemos un esquema general de un sistema realimentado donde tenemos una referencia, un sistema controlador, llamaremos CSV, que en función del error que reciba, proporcionará una acción a una planta o sistema. Esa salida, por supuesto, al un sistema realimentado, se realimentará a través de un sensor, de forma que podamos comparar con la referencia y obtener ese error, que como he comentado, actuará sobre el controlador. Por supuesto, el objetivo va a ser diseñar un controlador, que cumpla una serie de especificaciones, tanto en transitorio como en permanente. Por ejemplo, en transitorio tendría que cumplir un determinado nivel máximo de sobreoscilación, un tiempo de pico, un tiempo de respuesta, mientras que en permanente se exigirá que cumpla con un determinado error máximo en la salida. Este sistema lo que vamos a poder comprobar es el efecto de las variaciones sobre nuestro controlador CSV según las especificaciones en régimen transitorio. Esto es complicado de realizar, por ello utilizaremos este método. Si nosotros simplificamos el sistema anterior, aplicando la realimentación, tendríamos un MDS con esta fórmula, cds por fds, partido de 1 más cs por fds por hds. La respuesta transitoria, como hemos visto en temas anteriores, estará caracterizada por los polos del sistema, es decir, los polos del sistema de MDS serán la resolución de la ecuación 1 más cds por fds por hds igualada a 0. ¿Qué haremos con este método en lugar de las raíces? ¿Qué haremos con este método en las próximas transparencias? Como he dicho, es un método gráfico. Iremos viendo durante la presentación diferentes ejemplos de cómo quedará y al finalizar realizaremos ejemplos de cómo dibujarlo. Este va a representar cómo varía la posición de los polos del sistema realimentado al variar un parámetro del controlador, es decir, cómo varía el comportamiento del régimen transitorio. Esto nos permitirá elegir ese parámetro de la forma más adecuada para que cumpla exactamente con los requisitos que nosotros planteamos en el ejercicio. Este parámetro, por lo general, será una constante del controlador. Como vemos en la gráfica abajo, el controlador, llamado a csv, podemos sacar fuera una constante. Esa es la constante que nosotros, función de su variación entre 0 e infinito, nos permitirá representar esa evolución de los polos. Vamos a ver un ejemplo simple, aunque iremos viendo luego cómo construirlo. Si vemos, por ejemplo, dos polos complejos conjugados. Estos polos complejos conjugados, si nosotros estudiásemos en función de un valor k en la realimentación, cómo se comportan, veríamos que los polos que están marcados en la imagen, vamos a ver si lo podemos marcar aquí, estos polos que tenemos aquí, se empezarán a alejar del eje real en función del valor, según k va aumentando. Es decir, para k igual a 0, los polos estarán en este valor de aquí, pero para k igual a infinito, se obtendrá hacia infinito. ¿Qué implica eso? En función de cuanto más nos alejemos del eje real, la sobreoscilación que tenemos aquí va a aumentar. Es decir, vamos a tener una mayor sobreoscilación. También es cierto que el tiempo de pico, que depende de ωd, de la altura, disminuirá con k. Es decir, vamos a tener un tiempo de respuesta mucho mayor, pero con mucha más oscilación. Por supuesto, habrá que buscar si nuestros requisitos del sistema son que tenga un determinado valor, por ejemplo, este. Nosotros podemos calcular con este método cuál es el valor de k para que el polo se sitúe justo en ese punto y cumplir, por lo tanto, con los requisitos. Si vemos otro ejemplo un poco más complejo, es decir, un polo real y dos complejos conjugados. Como vemos aquí, en este caso, los polos complejos empiezan a dirigirse hacia la derecha tendiendo a infinito, mientras que el polo que está en el eje real se dirige hacia menos infinito, al igual que en el caso anterior. En k igual a cero, los polos estarán en esa posición original y se irán desplazando hacia más infinito o menos infinito, según el caso. El polo real, lo que ocurre al aumentar k, es que se va a hacer menos dominante, es decir, va a afectar menos al sistema. Es importante tener esto en cuenta. También hay que tener cuidado con los polos conjugados. Va a aumentar t sub s, que está relacionado con sigma que tenemos aquí, según se vaya yendo hacia la derecha, pero en el momento que pasemos de este pico de aquí, el sistema se va a inestabilizar, haciendo que la parte real sea positiva. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con este caso. Por supuesto, se podría calcular el valor de k para el cual sea este punto y saber que nuestro k está limitado entre cero, que empezará aquí hasta que llegue a este punto. Bien, para el cálculo del lugar de las raíces hay un par de criterios fundamentales que vamos a ver ahora. Nosotros, para ver un sistema realimentado y simplificarlo, podemos partir de este esquema de aquí, donde tenemos nuestro controlador, nuestra planta y nuestra realimentación, y podemos dejarlo todo como un GDS, donde estaría incluido tanto el controlador como la planta y el sistema, como tenemos aquí. Si aplicamos la alimentación, como hemos visto, y sacamos los polos del sistema, nos quedaría la fórmula esta que tenemos aquí. Es decir, 1 más GDS por HDS igual a 0. Si despejamos esto de esta forma, es decir, GDS por HDS igual a menos 1, podemos obtener dos criterios que veremos más en detalle en las siguientes transparencias. Por un lado, el módulo. Si sacamos el módulo, sabemos que el módulo de GDS por HDS deberá ser igual a 1. Por otro lado, el argumento. Si tenemos el modo argumento de GDS por HDS, sería igual a pi. Y estos dos criterios nos permitirán calcular ese lugar de las raíces en función de unas reglas que iremos viendo que se apoyan completamente en estos dos criterios. Bien, viéndolos un poco más en detalle. Si nosotros GDS por HDS, que en definitiva, como hemos visto aquí en esta transparencia, es lo que más vamos a utilizar, los ponemos una forma factorial, es decir, un polinomio dividido por otro, sacamos una constante K y ponemos todo de forma que tengamos siempre las raíces, es decir, los ceros del sistema en el numerador y los polos del sistema en el numerador. En este caso, Z sub i y P sub i serían los ceros y los polos del sistema de G sub S por HDS respectivamente. Podemos simplificar esta fórmula dejándola como un productorio, tanto en la parte arriba como en la de abajo. Y aquí ya empezamos también a introducir los factores M y N que delimitarán M en el número de ceros del sistema y en el número de polos del sistema. De esta fórmula podemos extraer los dos criterios que hemos visto anteriormente. Si aplicamos el criterio del módulo, tendríamos el módulo de K por el productorio de los módulos de cada uno de los polos, perdón, de los ceros del sistema, igual al productorio de los polos del sistema. Veremos luego cómo simplificar esto y utilizarlo de una forma más práctica. Por otro lado, el criterio del argumento también extraído de esta fórmula tendríamos el módulo de K, el módulo de los ceros en sumatorio menos el módulo de los ceros, de los polos, perdón, en sumatorio también. Y esto sería igual a 2Q más 1 por pi. Realmente podríamos hacerlo igual a pi, pero puesto que va a ser cíclico, para un valor de Q igual a 0 tendríamos pi, para un valor de Q igual a 1 tendríamos 3pi, que sería exactamente el mismo valor. Como tenemos aquí, la Q iría desde 0 hasta más menos 1, más menos 2, etc. En nuestro caso, concretamente con el criterio del argumento hay que tener en cuenta que existen un valor de raíces, que dependerán de ese valor de K. El lugar directo de las raíces, donde K va a variar de 0 hasta infinito, donde el módulo de K va a ser 0. Por otro lado, tenemos el lugar inverso de las raíces, donde K varía desde menos infinito hasta 0. En este caso, el módulo de K sería igual a pi. Para esta asignatura, concretamente, vamos a utilizar el lugar directo de las raíces, por lo tanto, K sería igual a 0. Si aplicamos esto en la fórmula anterior, el módulo de K sería 0, tendríamos aquí el sumatorio de los módulos, perdón, de los argumentos de cada uno de los ceros, menos la suma de los argumentos de cada uno de los polos, y en este caso igualado a pi. Como he dicho, este pi podría ser 2Q más 1 por pi, ya que sería cíclico, y esta suma podría dar un mayor que pi, pero funcionaría exactamente igual. Bien, vamos a ver ahora un primer y un segundo paso, que básicamente es cómo representar esos dos criterios de una forma gráfica y clara, y que se pueda utilizar de forma práctica. Como un primer paso, vamos a aplicar el criterio del argumento, y este criterio del argumento nos va a dar todos los puntos que pertenecen al lugar de las raíces. Es decir, nosotros tenemos este sistema ejemplo, donde G de S por H de S, tenemos una constante K, y un 0 y dos polos. Lo podemos ver aquí representado en el sistema, tendríamos un 0 en esta posición, dos polos, que se han dibujado complejos conjugados, por ejemplo, y este punto de aquí, que está marcado en rojo, sería un punto que pertenece al lugar de las raíces. Esto que implica que cuando se dibuja en el EDR, todo punto de este, es decir, este punto, si pertenece al lugar de las raíces, tiene que cumplir esta condición. ¿Cómo veremos eso? Bueno, ¿cómo sacamos en los argumentos? Básicamente sería el ángulo que forma este punto con respecto al polo que tenemos. Es decir, cada punto de lugar de las raíces formará un determinado ángulo que tenemos aquí, con cada uno de los polos y ceros del sistema. Si nosotros esos argumentos, esos ángulos, los sustituimos en la fórmula que hemos visto anteriormente, del criterio del argumento, tendríamos primero el sumatorio de los argumentos de los ceros, que tendríamos únicamente tecta de sub z1, que sería este de aquí, menos el sumatorio de los argumentos de los polos, que en este caso tendríamos dos ángulos, tanto este como este. Por lo tanto, aquí tendríamos menos este y menos este otro, tecta de p sub 2, y igual a pi, o 2q más 1 por pi, como he comentado. Siempre tiene que cumplirse esta característica, es decir, todo punto que pertenezca al LDR tiene que cumplirla. Eso quiere decir que, si dibujamos aquí un LDR aproximado, luego veremos ejemplos, este LDR va a ser una cosa así. Bien, cada uno de estos, bueno, perdón, esto tendría que haberlo pintado un poco más, que pase por el punto realmente. Pues, cada uno de estos puntos que vemos aquí, incluido este, que es el del ejemplo, tiene que cumplir esta condición. Eso nos va a permitir dibujarlo, o siguiendo unas reglas más simples, y viendo un poco el comportamiento que tiene. Bien, si pasamos a la siguiente transparencia, podemos ver el segundo paso, que implicaría el criterio del módulo. También para verlo de una forma más práctica. El criterio del módulo, lo que nos va a decir es, para un punto cualquiera, que pertenezca al lugar de las raíces, el valor de K. Esto va a ser importante, porque una vez sepamos que nuestro lugar de raíces pasa por un punto, necesitaremos saber que K es el que implica ese punto, y poder así, tener nuestro controlador diseñado. Como vemos aquí, este lugar de raíces es similar, es el mismo que he pintado anteriormente a mano. Tenemos que los polos van a dirigirse hacia el eje real, de forma simétrica, y a continuación, uno de ellos se va a dirigir a este cero, y otro se va a ir a K igual a menos infinito. Perdón, a menos infinito, cuando tengamos un K igual a infinito. ¿Cómo calculamos K? Básicamente, en este caso, como es el criterio del módulo, calcularemos las distancias de este punto a cada uno de los ceros y polos del sistema. Si nos vamos a la fórmula, lo que tendríamos es que G de S por H de S sería una constante, una ganancia K, por los ceros, dividido por los polos, en este caso, un cero y dos polos. Si lo pasamos a módulos, tendríamos el módulo de K por el módulo del polo, perdón, del cero Z sub uno, que en este caso sería la distancia de este punto, como vemos aquí, a ese cero. Y esto sería igual al productorio de las otras dos distancias, es decir, la distancia de este punto a P1 y la distancia de este punto a P2. Si esos módulos los sustituimos directamente por distancias, es decir, L sub Z1, L sub P1 y L sub P2, podemos despejar K que, como vemos, de una forma simplificada será el productorio de las distancias de ese punto a cada uno de los polos dividido por el productorio de las distancias que tienen ese punto con todos los ceros del sistema. En este caso, únicamente tendríamos uno. Bien, después de ver estos criterios, vamos a ver cómo trazar el lugar de raíces de una forma real y práctica con una serie de normas. Las normas básicas se extraen estrictamente de los criterios del argumento y del módulo y siguiendo estas ocho reglas que vemos aquí podremos dibujarlo de una forma simple, aproximada también, que nos permitirá ver ese comportamiento y posteriormente poder desarrollar un controlador adecuado. Como vemos, la norma número uno se referiría al número de ramas que vamos a tener. En la norma número dos respecto al punto de comienzo y punto final de cada rama en la norma número tres tendríamos los puntos del eje real pertenecientes al lugar de las raíces en el punto cuatro veríamos cómo calcular las asíntotas en el punto cinco hablaría de la simetría en el punto seis tendríamos los ángulos de salida de los polos o de llegada a los ceros en el punto siete hablaríamos de los puntos de confluencia y puntos de dispersión y finalmente en la norma ocho hablaría sobre los puntos de corte en el eje imaginario. Tener en cuenta esta última norma nos indicaría cuándo el sistema va a ser inestable por lo tanto también es muy importante y vamos a ir viendo ahora una a una cada una de las normas con algún ejemplo en alguna de ellas para que se entienda más claramente cómo se aplica. Vamos a tomar siempre a partir de ahora como he comentado anteriormente como M como el número de ceros y N como el número de polos es una norma que se siga. Por lo tanto la norma número uno que se refiere al número de ramas que llamaremos R lo que nos dice es que el número de ramas será igual al número de polos del sistema es decir R será igual a N como siempre tenemos que comprobar sería el número de polos de G de S por H de S por lo tanto en el caso anterior que hemos visto vamos a volver a la transparencia aquí tendríamos dos polos y un cero lo que tenemos son dos ramas una rama sería esta de aquí por ejemplo que vamos aquí mientras que la rama número dos sería esta que iría menos infinito bien en cuanto a la norma número dos se refiere al punto de comienzo y punto final de cada rama lo que tendremos es que cada rama comenzará en un polo y terminará en un cero si hay más polos que ceros alguna rama va a terminar en infinito o menos infinito además como hemos visto en los ejemplos anteriores el comienzo de la rama corresponde con K igual a cero es decir el comienzo en los polos el comienzo siempre será en los polos de GDS por HDS mientras que el final de cada rama corresponderá con K igual a infinito es decir que el final de cada rama será los ceros de GDS por HDS igualmente si volvemos a este punto vemos como las ramas han comenzado en los polos y se han dirigido una al cero y como solo tenemos un cero lo que tenemos es que esta de aquí se ha ido a menos infinito siempre si tenemos un número de pares de polos ceros acabarán todas en los ceros pero siempre que tengamos menos ceros alguna acabará en infinito o incluso todas bien respecto a la norma número 3 que se refiere a los puntos del eje real pertenecientes al LDR bien los puntos del eje real que pertenecen al LDR si solo si el número de polos y ceros reales que estén a la derecha de ese punto que estamos examinando es impar y es importante tener en cuenta en el caso de que tengamos raíces múltiples reales es decir nosotros empezamos a evaluar por ejemplo aquí todo este punto aquí a la derecha no tenemos ningún polo ni ningún cero por lo tanto puesto que no es impar sino que vamos a considerar el cero par estos puntos no pertenecerán al lugar de las raíces ¿qué pasa cuando llegamos a este punto y empezamos a avanzar por esta línea negra? que a la derecha tenemos un polo eso implica que como es impar todos estos puntos van a pertenecer al lugar de las raíces pero en el instante en el que llegamos a este segundo de aquí por ejemplo este punto a su derecha tiene dos polos que es par por lo tanto ninguno de estos puntos va a pertenecer de nuevo al llegar a este punto lo que tenemos es que a la derecha tenemos tres polos eso implica un número impar y por lo tanto estos puntos ya al no tener ninguno más van a pertenecer todos al lugar de las raíces ¿qué pasa con el caso del que tengamos como he dicho raíces múltiples reales? pues vamos a poner un caso simple aquí mismo si nosotros tenemos aquí una raíz tenemos aquí otra y justo en el mismo sitio vamos a suponer que son todas reales tenemos una segunda lo que pasa es lo siguiente estos puntos no van a pertenecer cuando lleguemos a este punto vamos a tener un detalle es que a la derecha tendremos un número impar de polos por lo tanto avanzaremos al sistema pero ¿qué pasa cuando lleguemos justo a este punto? que a la derecha seguimos teniendo tres por lo tanto todos los puntos pertenecerán son casos concretos específicos pero que hay que tener en cuenta siempre es de esta posición miramos a la derecha y contamos cuántos hay como es impar pertenece llegamos a este punto contamos a la derecha son tres por lo tanto es impar y también pertenecería vamos a hablar ahora sobre la norma número 4 que se refería a las asintotas hay ramas que como he comentado van a terminar en infinito estas ramas cumplen que tienden asintóticamente a una recta y podemos calcular tanto el ángulo que forma esa recta con el eje real como el punto de intersección de la recta sobre el eje real de forma que nos permitirá dibujar más exactamente hacia donde tienden esas rectas ¿cómo calculamos el ángulo que forma la recta con el eje real? bueno pues se calcularía con esta fórmula donde el ángulo teta sería 2q más 1 por pi partido de n menos m pero claro ¿cuántos tenemos? pues habrá que calcular q que valdrá números enteros 0, 1, 2 hasta n menos m menos 1 siendo como he dicho n el número de polos y m el número de ceros ¿qué pasa en el caso anterior? que teníamos dos polos y un cero en ese caso 2 menos 1 1 menos 1 0 q va a ser 0 va a tener una única rama ¿qué implica eso? si q es 0 tenemos que será pi partido de la recta que sería 1 por lo tanto el ángulo que forma la recta sería pi si vemos al ejemplo anterior donde sucedía eso vemos que pi justamente sería una recta que sería así y efectivamente este polo tiende a esa recta casualmente aquí es menos infinito en este caso que tendríamos por ejemplo tres polos vemos que los polos uno tiende tienden hacia estos polos digamos tenderían de otra forma esta sería el lugar de las raíces si lo dibujamos completo y aquí en este caso vemos que tenemos una clara tendencia hacia esta recta otra hacia esta y otra hacia esta y tenemos ese punto de intersección que ahora hablaremos bien si tenemos esos tres polos y ningún 0 y nos vamos a la fórmula lo que tendríamos es aquí un 3 aquí un 0 eso implicaría 3 menos 0 menos 1 sería 2 por lo tanto q valdría tres valores tanto 0 como 1 como 2 vamos a ver los casos en el caso de q igual a 0 tendríamos pi partido por 3 que es la resta por lo tanto vamos a pintar aquí pi tercios en el caso de q igual a 1 tendríamos 3 pi tercios es decir pi y en el caso de q igual a 2 tendríamos 5 pi tercios si calculásemos estos ángulos bueno primeramente vamos a calcular el punto de intersección también para ver cómo quedaría punto de intersección de la recta sobre el eje real seguiría esta fórmula que básicamente consiste en sumar los polos el valor de los polos menos el valor de los ceros y dividirlo por la resta de polos menos ceros y nos daría un punto concreto esto dependerá del valor concreto que tengan los polos si vemos el caso anterior donde tenemos ese pi tercios pi y 5 pi tercios y un punto sin más un cero tendríamos que este punto de aquí sería sin más un cero por supuesto dependerá del valor de los polos y pi tercios correspondería a este ángulo de aquí 5 pi tercios correspondería a esta recta de aquí y pi correspondería a esta es decir nos da las tres reglas tangentes a donde tiende eso que implica que primero dibujaríamos marcaríamos el punto sin más cero después dibujaríamos las rectas con el ángulo adecuado y finalmente pintaríamos intentando que el lugar de la raíz extienda a esas líneas siempre que unos polos parten del eje real y empiecen a convertirse en imaginarios van a salir de una forma recta con un ángulo de 90 grados y a partir de ahí tendrá que tender a estas líneas podemos ver aquí los ejemplos que estaba comentando de forma gráfica en este caso tendríamos dos polos complejos conjugados que empiezan en esa posición si calculásemos sin más cero lo que tendríamos es que el punto nos daría menos uno y lo que tenemos aquí sería pi medios 90 grados más pi medios y menos pi medios que serían las dos retas en las que tienden los polos este caso sería parecido al que he comentado antes solo que aquí ya empiezan los polos son complejos conjugados y tenemos un polo real dibujando el sistema sabemos que estos puntos de aquí no pertenecen en lugar de raíces y aquí puesto que a la derecha tenemos un polo real lo que tenemos que estos puntos todos pertenecerán si sacamos sin más cero tendríamos este valor de aquí aproximadamente menos uno con cinco menos uno con cuatro y lo que comprobamos es que si el polo tiene que tender a esta recta vamos a hacer que el polo tiene que dirigirse hacia ella y tender asintóticamente en ejemplos ya al final del tema iremos viendo poco a poco como ir pintándolo ya que previamente siempre será mejor calcular todos los parámetros como rectas puntos de confluencia ángulos de salida como veremos a continuación antes de empezar a dibujarlo también es cierto que una vez veamos varios ejemplos de comportamiento iremos viendo cosas como que cuando solo tenemos dos polos se alejan entre sí mientras que al tener un tercero lo que está haciendo que estos polos se alejan del tercero bien si vemos ahora en cuanto a la simetría esta es una regla muy simple y muy directa básicamente lo que nos dice es que el LDR es simétrico respecto del eje real eso implica que una vez dibujemos la parte de arriba la de abajo será totalmente simétrica lo cual nos hará cálculos y nos será necesario calcular como veremos luego el ángulo de salida de este polo y de este ya que bastará calcular de este y hacerlo simétrico en este otro caso aquí vemos otro ejemplo dos polos un cero como uno de ellos tiende al cero y el otro llega a este punto y se va para allá pero siempre van a ser totalmente simétricos bien en cuanto a la norma 6 que he estado comentando esta se basa en los ángulos de salida de los polos o de llegada a los ceros y lo que vamos a hacer es una aplicación directa del criterio del argumento es decir los módulos de todos los ceros del sistema menos el sumatorio de los módulos perdón de los argumentos de todos los polos del sistema tienen que ser igual a pi o como he dicho el 2q más 1 por pi eso al final lo podemos simplificar al sumatorio de los ángulos que forman los puntos menos el sumatorio que forman los polos igual a pi ¿cómo vamos a aplicar el criterio para ver este ángulo de salida? pues lo que vamos a hacer es aplicar este criterio en un punto infinitamente próximo al polo que queremos obtener en el ángulo de salida y a este ángulo lo vamos a llamar alfa que va a ser la incógnita es decir en este caso puesto que es un polo tendremos este sumatorio vamos a suponer que tenemos aquí por ejemplo un 0 y aquí el otro polo pues tendremos el ángulo que forma z1 menos el ángulo que forma este punto que está infinitamente cercano con este otro polo que podremos llamarlo theta p1 este vamos a llamarlo 1 y este sería p2 lo que vamos a hacer es llamarlo alfa es decir no conocemos ese ángulo es lo que queremos averiguar y eso lo haremos igual a pi puesto que esto lo conocemos este ángulo también y este ángulo porque se pueden calcular la única incógnita será alfa como he dicho y podemos calcular ese ángulo de salida es recomendable este ángulo aunque lo vamos a obtener en radianes pasarlo también a un valor en grados de forma que nos permita visualizar más fácilmente hacia donde va a salir de forma que si obtenemos un alfa por ejemplo de pi medios implicará que este polo se dirigirá hacia arriba o en este caso que tenemos un ángulo menor pues el polo sabemos que saldrá con esta pendiente de forma inicial luego ya en este caso concreto se deberá dirigir asintóticamente a cierto valor o bueno en este caso lo que va a hacer como hemos visto en los ejemplos anteriores es llegar a este punto y venir aquí mientras que este vendrá aquí y irá para allá bien la norma 7 lo que hablaría es de los puntos de confluencia y puntos de dispersión bien ¿qué son estos puntos? básicamente son los puntos de paso de dos raíces complejas a dos reales o viceversa es decir como hemos visto en el caso anterior por ejemplo estos puntos se van dirigiendo hacia el eje real y llega un momento en que se convierten en reales también puede darse el caso opuesto bien ¿cómo calculamos este punto donde ese momento sucede? se calcularía como el sumatorio de uno partido sigma que sería ese punto de confluencia o dispersión menos zi igual al sumatorio hasta n de uno partido de sigma menos p sub i el objetivo va a ser resolver esta fórmula que esta fórmula en función del número de polos y de ceros tendrá un determinado grado esto que implica que la fórmula hay casos en los que va a ser de un orden que no va a poder resolverse ya que va a tener un orden demasiado superior ¿qué podemos hacer en este caso? pues dos opciones utilizar manlab si tenemos que disponer en un ordenador ya que podremos con la función roots por ejemplo calcular todas las raíces de ese polinomio o por otro lado plantear ya que por ejemplo hay casos concretos vamos a ver este caso anterior que teníamos aquí aunque está un poco ya la transparencia bastante completa pero este sería un punto de dispersión ya que los polos se van acercando entre ellos y hay un momento en que salen de este punto nosotros sabemos que si esto está en menos uno por ejemplo y esto está en menos dos aproximadamente el punto de dispersión estará en menos uno con cinco en ese punto medio probablemente como estos puntos tienden hacia allá estarán más hacia menos uno con cuatro con menos uno con cinco eso también se verá un poco con la experiencia cuando se resuelvan sistemas ¿qué implica esto? que nosotros podemos tantear poner un valor de menos uno con cinco un valor de menos uno con cuatro y ver en qué caso esto da igual a esto de forma que tanteando se podrá obtener si resolviésemos el sistema con todas las soluciones habría que tener en cuenta también que hay soluciones que no van a tener sentido por cómo tengamos dibujado el sistema ¿de acuerdo? entonces también habrá que tener en cuenta eso y elegir las soluciones de este sistema que tenga sentido aquí podemos ver algún ejemplo aquí tenemos dos polos reales y en función de la variación de K se van acercando entre ellos hasta que llegan a este punto de dispersión y tienden ya a más menos infinito entonces este punto de dispersión como vemos en unos polos que están en menos uno y en menos dos está en menos uno con cinco aquí tenemos el caso contrario tenemos dos polos que son complejos conjugados y lo que van a hacer es acercarse al eje real y justo cuando llegan a este punto sigma que sería el punto de confluencia se convertirán en reales y tendrán el mismo valor según siga aumentando K una empezará a acercarse al cero y la otra más infinito bien finalmente tocaría la norma número 8 que hablaría de los puntos de corte en el eje imaginario lo que vamos a hacer para calcular estos puntos de corte en el eje imaginario ya que para poder dibujarlo correctamente siempre es bueno saber justo cuál es ese punto para hacer que pase por él es usar la tabla de root del sistema realimentado lo que vamos a hacer es buscar el valor de K que implique que obtengamos una fila completa de ceros una vez consigamos eso vamos a calcular la ecuación característica de la fila anterior y sustituimos el valor de K que se ha obtenido esa ecuación que tengamos arriba con ese K sustituido dependerá de S lo que vamos a tener que hacer es resolver esta ecuación al resolverla obtendremos justamente los puntos de corte con el eje imaginario que por supuesto serán raíces imaginarias puras y irán a pares ya que tendremos un corte justo por aquí y otro por aquí como he dicho anteriormente todos los lugares de las raíces son simétricos ¿por qué es importante calcular esto? porque justo cuando los polos llegan a ese momento comienza la inestabilidad ¿qué implica esto también? que si tenemos este punto podemos calcular el valor de K que bueno ya lo habremos calculado aquí justo para que pase por ese punto así que tendremos un límite en el cual varía el K esto quiere decir que si pasamos de A y K tendremos problemas con el sistema si analizásemos el sistema y tuviésemos más LA podríamos ver como según este avanza este también se va yendo a menos infinito pero justo cuando este llega a ese punto este por ejemplo puede ir por aquí entonces ese es el límite que vamos a tener bien voy a comentar sobre uno de los ejemplos por ejemplo este de aquí ¿cómo utilizar esto luego para calcular un controlador? en definitiva nos van a dar una serie de criterios es decir por ejemplo una determinada sobreoscilación eso implica que vamos a tener que toda esta zona será correcta pero también nos pueden dar otro criterio en cuanto al tiempo que nos implique esto ¿qué quiere decir? que solo esta zona que tenemos aquí va a ser la correcta va a ser donde nuestro lugar de las raíces pasa por la zona en la que los criterios los valores que nos están dando se cumplen ¿qué tendremos que hacer? buscar qué puntos de K qué valores de K cumplen que nuestro lugar de raíces entre a esta zona sabremos que si ponemos uno de esos valores de K el lugar de las raíces se mantendrá en esta zona y por lo tanto cumplirá las exigencias que nos han pedido en nuestro caso siempre como comentaremos en próximos temas elegiremos el valor de aquí más cercano por cuestiones de que el valor más bajo que tengamos aquí implicará una sobreoxicación menor que siempre será mucho mejor en el sistema y también tendremos unos tiempos mínimos bien pues muchas gracias hemos concluido este tema y posteriormente comenzaremos a ver una serie de ejercicios para practicar esto y poder tener más claramente cómo aplicar estas normas en una situación real y y y y y y Gracias por ver el video.